Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer Sintiéndote más y más en mí, espero al sol más de una vez Y sucede que este tiempo sin amor me hizo saber Que existe otro camino, va llenándose mi fe pensando en ti ¿Cómo entender lo que pasa en mí después que ayer te pregunté? Sé bien te amó, dijiste no, siento algo extraño pero no Y resulta que mi alma sigue igual, romando tu figura Hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti, pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz La cara al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Como entender lo que pasa en mí Después que ayer te pregunté Siguiente amor, dijiste no Siento algo extraño pero no Y resulta que mi alma sigue igual, romando tu figura Hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti, pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Pensar en ti, pensar en ti Pensar en ti, pensar en ti Y regresar enamorada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Gracias por ver el video